Estamos haciendo que Andalucía sea locomotora en España y en Europa de esa transformación digital y donde desarrollamos una partida concreta de 10,7 millones de euros destinado a la ciberseguridad. Solo en este año de legislatura inicial que llevamos hemos invertido 200 millones de euros en materia de revolución digital, en materia de digitalización y quiero anunciarles que tenemos previsto de aquí al 2027 invertir 800 millones de euros más. Con lo cual de aquí al 2027 nuestro objetivo es invertir en digitalización de Andalucía mil millones de euros, lo cual nos va a situar, no solo que Andalucía esta vez desde luego no vaya a perder el tren en materia de digitalización, sino que podamos ser locomotora en España y en Europa.